Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, creo que estoy un poco torcida, pero bueno, es lo mismo Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a enseñaros unas compritas que tenía muchas ganas de enseñaros he ido acumulando compritas para el otoño-invierno que aunque parece que no quiere acabar de llegar pues llegará en algún momento, seguro que lo hace de pronto así que nada, os lo voy a enseñar creo que me falta alguna cosita por llegar pero si editando el vídeo ha llegado pues lo acoplo y si no, pues nada, lo dejaré para otro vídeo posterior es que esto os lo quiero enseñar ya porque quiero ya como estrenarlo son compritas de Primark, de Zara, de Bershka y de Asos bueno, vamos a empezar con las cosas de Primark que nada, son dos cosas súper rasiquísimas una es esta sudadera de aquí que yo tengo bastantes sudaderas además de para hacer deporte cuando estoy ahí en el exterior para ponérmela después cuando acabo pues también a veces me gusta vestir con ellas y bueno, hacer capas y tal y tengo pues eso, así de cremallera y capucha tengo una azul clarita muy mona que me enviaron de Florida y creo que fue y que me estoy poniendo bastante pero esa, al ser azul clarita no la utilizo tanto para vestir y luego tengo una marroncita que sí que utilizo para vestir una blanca pero de meter por la cabeza y luego tengo de tipo jersey pero sudadera que no tienen capucha y entonces tenía pues de varios colores tengo ya os digo marrón, blanca, azul clarita como color naranjita y luego tengo una morada muy mona y bueno, pues la quería azul marino porque es un básico y sobre todo eso que fuera de cremallera con canguro y con capucha y poder hacer capas que a mí en otoño me gusta muchísimo esta es de Primar como os digo es una talla S y costaba 8 euros quería una talla M pero en ese momento no la había pero bueno como tengo que ir a descambiar unas cosas porque por desgracia Primar no lo hay online entonces hay que ir y le cogí también unas cosas a Mauro que por cierto esta se la he cogido igual a él en azul marina también pero vamos, la de la sección de niños y tengo que ir a devolver alguna cosa de Mauro entonces si encuentro la M me la llevo o sea la cambio porque la S sí que me está bien pero yo quería que fuera así un poco oversize incluso M o L cogería pero bueno ya veréis si no esta la verdad que me gusta bastante y por 8 euros creo que está fenomenal y luego otro básico básiquísimo que sabéis yo soy de camisetas blancas de bueno, de un montón de cosas blancas pues cogí esta camiseta de aquí que a ver, a pesar de ser un rollo así camisetero muy, ya os digo muy básico no es tan básica porque la forma es muy bonita es como muy grande encima yo cogí una M para que todavía cayera más el hombro cae bastante entonces es como si fuera de manga corta pero te cae casi hasta el codo y ahora ya os digo para hacer capas cuando empiece un poco el frío creo que está súper bien y encima es que la tela es como muy gordita es como si fuera un jersey fino la verdad que es monísima y me ha costado también 8 euritos y es una pasada ya veréis que bonita queda puesta y luego pues si la quieres meter un poco por aquí por el pantalón ya os digo, queda muy mona bueno, de primaria os digo mío solo es eso luego ya os digo que cogí alguna cosa de Mauro pero también muy básicas y ahora os voy a enseñar una cosita que tengo de ASOS que las tenía unas ganas tremendas yo no soy de New Balance Mauro y Javi sí pero yo no mucho la verdad pero es que vi estas en ASOS además súper rebajadas que es que yo no sé si me han costado menos de 50 euros creo no sé ni qué modelo es porque el modelo me daba un poco igual a mí me gustaron los colores ellos es verdad que tienen New Balance pero las tienen como más finitas pero bueno, a mí esta suela la verdad que me gusta mucho Javi me ha dicho que son muy cómodas así que nada, pues perfecto y me parece que esta combinación de colores pues es preciosa porque vale para primavera genial pero que también para otoño no sé, para ir con un abrigo negro con un abrigo así y luego pues este toque de color creo que son buenísimas yo me he cogido un 40 que es lo que es las playeras me gusta siempre coger un numerito más y bueno, así mira son las 237 creo y bueno, me encantan estoy enamorada de ellas y estaba deseando enseñaros y estrenarlas ya me parecen una pasada seguimos bueno, seguimos con calzado esta maravilla de aquí que estaba loca por tener unas botas de este estilo ya el año que he pasado me quedé un poco con las ganas pero yo tengo estas quizás son demasiado blancas pero me gusta a ver, no es blanco blanco mirad pero es como un blanco roto pero a mí de color me hubieran gustado más como unas que tengo de zinc del año pasado que son de este tipo pero con... bueno, no son de este tipo son unas botas que lo único que tienen en común es el color porque luego son de cordones aunque tienen cremallera y son las que se llevaron el año pasado hasta explotar que yo me las puse muchísimo, muchísimo, muchísimo tengo las negras de Zara de ese tipo con cordones y luego la cremallera y tal pero que no me resultan tan cómodas las de la suela esa súper gorda me resultan mucho más cómodas las de sin esas cruditas y bueno, pues estas ya os digo que el año pasado a finales me quedé con ganas pero bueno tenía las otras dos así de ese estilo entonces digo bueno, voy a esperar y este año ya no he querido esperar porque luego me quedaba sin ellas las he visto en Zara muchísimo las he visto en un montón de tiendas de webs pero las he cogido online en Berska y me gustan bastante más que las de Zara estas cuestan 35,99€ cogido un 39€ son súper fáciles de meter porque tienen estos elásticos de aquí y esto para tirar y la verdad que ya os digo que por un lado estoy encantada de que haga sol estamos a 14 de octubre y hace buenísimo pero por otro lado me gustaría que empezara un poco el frío para poder estrenarlas estas cosas ya sabéis que luego me cansaré del frío pero bueno que también apetece y me parece que son súper chulas y ya os digo me parecen mucho más bonitas que las de Zara que había y además es que el calzado de Zara ya sabéis que a mí me resulta súper incómodo bueno eso por otro lado ahora ya vamos sí que sí con Zara este pantalón de aquí que le cogí hace mucho este sí que le cogí en tienda porque fui para algo de Mauro y para la verdad que las cosas de Mauro es muy difícil acertar en online y entonces fui a coger o a descambiar algo de Mauro y vi en la zona de niños este como pantalón chandalero y me pareció precioso aún no le he estrenado estaba dudando si descambiarle no costaba 12,95 y es una talla 13-14 y me parece que es súper chulo porque es un chándal no tiene puñeta abajo que a mí eso no me gusta nada y luego tiene esta cinturita así tan mola que bueno si lo llevas enseñando la cinturita pues sí que parece un poco más chándal pero si la cinturita la tapas pues no sé es que es una tela rara porque casi da el pego como de pantalón de vestir y la verdad que me parece precioso y puesto queda increíblemente bonito así que al final me lo quedo seguro bueno la otra cosa que tengo de Zara es esta blusa de aquí hay un montón de colores yo casi que me tiré en plancha a una que había azul menta o verde menta y otra que había un poco verde más oscura pero cuando vi como quedaba esta el color me pareció mucho más bonita y nada he cogido una talla es no XS miento esta cuesta 19,95 vienen bastante amplias sé que si no a mí este tipo de blusa que no estira la XS me suele tirar de la espalda pero estas vienen bastante amplias y me parece muy bonita y creo que he acertado con el color y bueno y ahora lo último que os voy a enseñar que al igual que las botas y las playeras estoy enamorada es este jersey de aquí a ver yo siempre huyo un poco de los jerseys muy gordos pues como este porque es verdad que luego para hacer capas es muy complicado pero como tengo muchos abrigos oversize y muchos abrigos de estos de pelo incluso le puedes poner con un chaleco y así no tienes necesidad de que te abulte tanto la manga en el chaquetón pues cogí este jersey porque es que en web ya me pareció precioso pero es que cuando me ha llegado es que he flipado este es una talla S y costaba 29,95 es un poco caro pero bueno tengo un montón de jerseys no creo que me compre muchos más este invierno entonces pues este es como una inversión me parece que los colores no pueden ser más bonitos este naranja como teja y así me parece que es espectacular y es que al sacar los jerseys no he sacado todo todavía lo de otoño-invierno pero más o menos ya he ido sacando y me he dado cuenta que casi todo lo que tenía creo que excepto un jersey que tengo como azul clarito y otro que es como teja pero nada que ver con este muy fino y tal todos los jerseys que tenía eran súper básicos súper crudos o crudo con marrón pero casi todo de ese tipo entonces he dicho pues nada le voy a meter un poco de color ahí al tema y creo que queda espectacular y creo que con estas con estas zapatillas va a quedar precioso con las botas va a quedar precioso también bueno me ha parecido precioso ya os digo para mi gusto pues un pelín caro ya sabéis que Zara se sube mogollón pero bueno no es de los que pican y así porque tú puedes pagar 30 euros en Zara por un jersey y encima no ser de muy buena calidad y salirle bolas enseguida pero bueno espero que a este no le pase eso y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya servido voy a intentar probarme todo esto pero no hoy porque hoy tengo prisa pero intentaré probármelo para que lo veáis puesto y si no ya sabéis que en Instagram en cuanto haga un pelín de frío voy a empezar a estrenar todas estas cosas así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y que nos vemos muy muy prontito y no sé cuando estaréis viendo este vídeo pero igual le subo el viernes que es 29 a 30 de octubre y nos marchamos de viaje así que algunas de estas cositas también se vendrán en la maleta y nada un besote enorme y chao chao